Y en el más remoto de mis sueños, imaginé el modo en que me tocó servir a España en los años más terribles de nuestra Europa. La imagen de Godoy como un hombre lascivo, como un ladrón, como un pésimo gobernante, y como un individuo que todo se debe a sus relaciones sexuales con la reina, esa imagen es la dominante. Nadie sabía, ni en España ni en Francia, que se iba a producir el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Lo que sucedió en Francia fue un mazazo, fue un relámpago terrible, que obnubiló a todo el mundo y no se sabía qué hacer. Nunca pedí ser ascendido ni condecorado, y pese a ello fui nombrado duque de la Alcudia, grande de España, consejero de Estado, primer secretario, capitán de los ejércitos y príncipe de la paz. Muchos historiadores han visto en este nombramiento uno de los verdaderos motivos para que Fernando VII odiase a Godoy, pero que lo odiase a muerte, y es que sus partidarios, los partidarios de Fernando VII, lo convencieron poco a poco de que su padre, Carlos IV, veía en Godoy al verdadero heredero a la corona y no a su propio hijo Fernando VII. Podríamos decir que Godoy carecía de todas las prendas necesarias para ocupar la secretaría de Estado. Crecían las turbulencias en Francia y se amontonaban los peligros. Por ello, los reyes concibieron la idea de procurarse un hombre fiel y hacerse en él un amigo incorruptible. Fue precisamente en esos tiempos de peligro, cuando no había bienes sino males, terrores y volcanes reventando, cuando me vi puesto al timón del Estado. Hay una situación de alarma, de alarma social, lógica, porque están los franceses en la frontera y están avanzando hacia España. Godoy, en 1801, en la famosa Guerra de Naranjas, fue un escudo protector de Portugal. Fue el colchón amortiguador del zarpazo de Napoleón, que era primer cónsul en ese momento. Godoy, que es el aguilucho extremeño, burla al águila francesa, al primer cónsul. Lo engaña y lo engaña en Badajoz, en su casa. Hay que decir que gran parte de la idea que hoy día tenemos de Godoy está instigado por sus enemigos. Y justo en ese momento se despega por traidores aquel infeliz hijo de su padre. ¿Cómo pudo caber en la cabeza de Fernando pensar que la suerte de España sería más ventajosa, conjurándose contra su propio padre? Protagonizaban un poco historias de pasiones amorosas, de desgobierno, de traiciones en algunos casos. Se veía que su vida era una auténtica novela. Hubo quienes empeñaron en ver en mí a un delincuente, otros que me tacharon de ladrón, de mentiroso y de traidor. Entonces a Godoy se le achaca la traición suma a la patria, los desastres económicos y absolutamente todo. Godoy es el que insiste en que se hagan retratos de Goya, los reyes y la familia de Carlos IV. Por eso se llena de cuadros de Goya los palacios. Salí de la oscura celda para ver el sol que bañaba aquel campo extranjero y la corona de España pasó a Luz Bonaparte. Y me parece maravilloso que de alguna manera la figura de Godoy puede verse en una luz diferente a como se ha tomado hasta ahora. Escribo estas líneas con la esperanza de que en un futuro la historia sepa ver quién fui en realidad, pues mi vida entera ha sido calumniada. Gracias. Gracias. Gracias.